muy bien y mi maleta no aparece y bueno oficialmente si desapareció el equipaje estamos solos en el aeropuerto estamos haciendo el reclamo llenando unas formas ahí y nos iremos al hotel a dejar el morral y después a salir pero como la vida continúa llegó nuestro taxi y que nos va a llegar hasta Fira donde está el hotel que es la capital de Santorini y bueno ya de camino al hotel en un taxi que alquilamos desde Israel por internet por un costo de 30 euros ya que el hotel tiene un servicio de transporte gratuito para sus huépedes porque el aeropuerto queda a menos de 15 minutos del centro de la ciudad ahora estamos en el propio centro de Fira Fira es la capital de Santorini pero el taxista nos dijo que nos bajáramos aquí y esperáramos que alguien nos va a llevar hasta el hotel lo que hace es un calor tremendo inevitablemente tengo que andar en jeans porque como les mencione el la maleta desapareció así que ahora tengo que ir a comprar algo de ropa unas bermudas algo porque si no me voy a cocinar la idea del primer día era salir a caminar a la parte del centro comer algo la comida típica griega ver conocer pero hace un calor que se cocina aún así que la mejor opción fue venir a alquilar un carro este alquilé un smart estoy esperando que me lo traigan y bueno este fue el carrito que renté una cuchitura de carro no tiene maletera automático bueno si tiene maletera que la tiene chata automático bien simpático y cabe en todo lado luego de que nos dieron el carro fuimos a dar unas vueltas para probar el carro y conocer un poco las calles de Santorini antes de irnos a comer una rica comida típica y luego ir para ella vinimos a comer a un restaurante cocina tradicional griega pedimos una ensalada griega yo pedí un cuerpo frito con pimentón salsa de montazas y también pedimos un no saco no saca una música moussaka es beringena papa y carne molida y crema bechamel vamos a ver qué tal ya les voy a mostrar bueno ya trajeron la ensalada típica griega pepino tomate cebolla lechuga pimentón aceituna griega y queso no sé qué tipo de queso debe ser el queso feta asumo y trajeron una canastica con pan negro bueno este el plato de puerco frito con pimentón y salsa de mostaza que pedí ya lo voy a probar y este es el moussaka eso es berenjena papa carne molida y salsa de chamele viene acompañado con tomate lechuga y una salsa y rúcula y rúcula vamos a probar el puerco a ver qué tal hacer el sacrificio de probarlo un sabor de esto indescriptible qué cosa más buena qué cosa más buena y bueno unos minutos más tarde les voy a mostrar el resultado de cómo estaba el sabor de eso que pedí se llama pork tigana y tiene un costo de 9 euros 90 la ensalada tradicional griega 7 con 90 y la moussaka que el otro que con berenjena papa y carne tiene un costo de 12 euros para que tengan una idea de la comida típica en santorini los costos en un negocio no me lo tengo que hacer bastante 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 deseo aquí la gente lo que más alquilo son este tipo de motos de cuatro ruedas carritos buggy de estas motos pero muchísimas ahí viene otra de hecho el alquiler vale lo mismo que el alquiler de un carro y ella viene más la verdad que ver esto desde aquí persona es un espectáculo pero sin palabras Esto es el centro de FIBA Productos tradicionales De aquí es que sale el olor Pescado fresco, comida tradicional griega Otra taberna Excelente ajedrez y así que está ya yo le iba a tocar cuando dice por favor no tocar 900 euros incluido el envío comida típica griega rápida hay opciones vegetarianas falafel y las opciones de carne y esto está lleno y hay cola así que debe ser muy bueno vamos a probarlo esto es menú de comida rápida vegetariana falafel ensalada para llevar la vena de fracos pincho de camarones ensalada comida típica griega fracos pita lleno de puerco pollo cordero de vaca peyorita hamburguesa con queso con pasturma carne seca pincho de puerco de pollo albóndiga y papa frita albóndiga tocineta y queso cheddar yogur con hierbas salsa yogur griego a zumo otro giro por su porción de puerco ensalada griega y un plato para yo pedí dos de estos pita y giro lamb donor de cordero a ver qué tal acompañado de una rica servizos mitos esto lo hacen con pan típico árabe que es de harina amarilla igual le dicen papá frita la carne y los pinchos yogur griego la carne por supuesto bueno ya trajeron el pita y giro lamb donor ok esto incluye papas fritas ahora vamos a probarlo más bueno bueno no es la pena para pedir otro es para llevar es para llevar es para llevar de viaje Ok, la isla que se ve al fondo a la izquierda se llama Tiracia. Esto grande, esto que se ve aquí, ese es el cráter del volcán. Bueno y después de haber vuelto a comer como una bestia salvaje, los calamares estaban de rechupete, ahora vamos a continuar y por supuesto no tuvimos mejor y genial idea que después de comer que montarnos en un bote, porque vamos a visitar un volcán. Seguimos caminando y aquí tenemos señales que nos indican que estamos camino al cráter. ¡Gracias!